Muy buenas noches. Señor Jaime Saavedra, Ministro de Educación. Señor Gonzalo Aguirre, Presidente de IPAE Acción Empresarial. FAS Presidents y Directores de IPAE. Expositores, amigos cadeístas. Mi nombre es Leticia Malacchio, soy Gerente del Centro por la Educación. Y en nombre de IPAE Acción Empresarial les doy la más cordial bienvenida al CADE por la Educación 2014. La educación es uno de los pilares de IPAE, es una de nuestras principales líneas de acción. Y estamos convencidos de la importancia de reflexionar, de debatir y de proponer acciones concretas para mejorar y para contribuir a la mejora de la calidad educativa. Es en esa línea que hemos planeado el programa de este evento y que esperamos lo disfruten y lo aprovechen tanto como nosotros lo haremos. Pero es un trabajo que no lo hemos hecho solos, sino que lo hemos planeado en conjunto con un extraordinario comité organizador al cual les estamos profundamente agradecidos porque nos han guiado en este camino. Y especialmente al presidente del comité, Mario Yufra, quien con mucha dedicación y compromiso asumió el reto y nos acompañó en este proceso entre viajes de trabajo y reuniones, pero sí estuvo junto con todo el comité al firme para crear este evento que esperemos disfrutemos estos dos días. Invito entonces a Mario a que comparta con nosotros unas palabras. Con la venia de todos ustedes, señor Jaime Saavedra, ministro de la Cartera de Educación, señor Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE Acción Empresarial, señores past presidents de IPAE Acción Empresarial, miembros del directorio de IPAE, señores miembros del comité organizador del CAE por la Educación 2014, señores auspizadores del CAE, distinguidos expositores nacionales e internacionales, señoras y señores. Como Leticia ha dicho, hemos trabajado durante muchos meses, cerca de siete meses, con diferentes interlocutores y diferentes coordinaciones para poner sobre la mesa el día de hoy este CAE por la Educación, bajo el título Las Oportunidades y Retos del Sector Privado de la Educación. Tarea nada sencilla, considerando la agenda que esto significa. Hemos pretendido así mismo seguir por los lineamientos básicos del CAE por la Educación 2013 para contribuir en el camino del afán o del, digamos, el objetivo de llamar al empresariado a participar activamente en el desarrollo del sector, con el sueño de brindar una educación de calidad para los niños y jóvenes peruanos. Cuando el doctor Luis Mustamante, gran amigo mío y distinguido personaje de la educación en el Perú, y además quien presidió el CAE por la Educación el año pasado de una manera notable, nos puso una valla muy alta al proponernos, en mi persona, manejar o presidir este CAE por la Educación, pensé de qué manera un empresario, yo soy, digamos, soy una actividad empresarial, puede contribuir de manera activa en el CAE por la Educación. Luego de meditar y de interactuar con tanta gente, lo que estoy convencido es que de alguna forma el espíritu emprendedor que en todo empresario existe o debería existir, también se puede de alguna forma relacionar con las iniciativas de educación. Hay un profesor de Harvard, William Howard Stevenson, que definió al emprendedor como aquel que busca una oportunidad sin importar los recursos requeridos, pero además crea una organización para poder explotar esa oportunidad. El día de hoy en este CAE vamos a ver muchas oportunidades bajo diferentes modalidades y de alguna manera el comité organizador lo que quiere es justamente incentivar, fomentar la acción empresarial en la educación. Otro objetivo que tenemos dentro del comité ha sido difundir las nuevas orientaciones educativas, así como herramientas tecnológicas y de gestión. hemos dividido la presentación, bueno, hoy día vamos a tener el agrado de contar con las palabras del ministro y el día de mañana vamos a empezar con una sesión plenaria al cargo de Rolando Arellano, presidente de Arellano Marketing, en donde junto con destacados panelistas veremos cómo ha cambiado la aspiración del consumidor en términos educativos, los vacíos que no están siendo atendidos en estos momentos y las oportunidades que estos vacíos representan para intrusionar en el sector. ¿Quién mejor que Rolando Arellano para que nos pongan sobre el tapete los cambios en los consumidores, sus hábitos y estas nuevas oportunidades que se presentan? Sin duda va a despertar esta exposición muchísimo de interés. Luego de la sesión plenaria que tendremos con Rolando vamos a abrir la exposición en dos tracks en forma simultánea. El primer track lo hemos denominado Asegurando la calidad de la oferta privada y está constituido por tres sesiones. El desarrollo de las habilidades emocionales y las neurociencias cuya exposición estará a cargo de Ana Lucía Campos y de C.T. Gleisger de Cerebro. Luego un análisis de las acreditaciones con Dante Nieri del Colegio Trener, María Pía Chirino de la Universidad de Piura y María Isabel León de Asiste Perú. Finalmente en este bloque presentaremos algunas herramientas tecnológicas y de gestión de la educación. Esto gracias a los representantes de IBM y de Google Marcelo Acaugliano y Jim Ballantan respectivamente. El segundo bloque que corre como digo en simultáneo le hemos denominado Sumando Esfuerzos Públicos Privados y también está constituido por tres sesiones. La primera es un repaso de las experiencias internacionales que tendremos en la participación de Julio Luque representante del BID. Luego comentarán esta exposición Juan Fernández de Volcan y Mariana Rodríguez del Laureate Perú. A continuación tendremos la visión sobre las modalidades de intervención público-privadas y contaremos con reconocidos entendidos en estas modalidades como Pepe José Scafi de Apoyo a Consultoría José Miguel Morales de Empresario por la Educación y Federico Prieto de la Universidad de Piura. Finalmente en este bloque veremos un caso del éxito público-privado que es el caso del Gobierno Regional de Moquegua y Saúdan Perú. Tendremos el agrado de contar con el Presidente del Gobierno Regional de Moquegua y el señor Guillermo Vidalón de Saúdan. Finalizamos estos bloques que como repito van a ser en paralelo y ustedes ya habrán escogido las sesiones los papeles del color que representan cada uno de los bloques. Tenemos otra sesión plenaria a cargo de Gonzalo Galdos de Futura Schools y Fabiola León Belarde rectora de la Universidad Peruana Cayetana Heredia quienes nos darán una visión sobre la universidad del futuro que requerimos. Como última sesión plenaria contaremos con la participación de Carlos Sáez de Santa María de Catmo Conocimiento y Antonia Fernández de Gas Natural Fenosa. Ambos nos ilustrarán sobre herramientas virtuales para una educación personalizada. A ambos también les agradezco enormemente porque vienen desde España para darnos esta conferencia. Quiero agradecer finalmente en nombre de todo el comité organizador y de manera muy especial a cada uno de los expositores invitados a los comentaristas conductores de sesiones por sus valiosísimos aportes en la realización de este evento. Asimismo en nombre de IFAE nuestro agradecimiento a los oficiadores del CAE con la educación 2014 AGU Catmo Caretas La República Leo Poder RPP Semana Económica Sauda del Perú Transportadora de Bases Perú De manera muy personal mi especial agradecimiento a todos los miembros del comité organizador del CAE Carmen Rosa Graham Rebeca Velasco Patricia Tevillet Paul Neira Dante Nievi José Ricardo Stock Jonathan Golga Juan Fernando Ovea Asimismo a todo el equipo de profesionales de IFAE y Acción Empresarial con quien hemos trabajado día a día hasta el último detalle hasta hace literalmente minutos para este evento y muy especialmente a Juan Díaz Mariela Ackerman Leticia Malacchio y Rosita Echelarría Finalmente mi agradecimiento especial a Gonzalo Aguirre presidente de IFAE Acción Empresarial y Alfredo Torres presidente del comité de educación de IFAE por la confianza depositada en mí y en todo el equipo de organización de este evento muchas gracias y le doy la palabra entonces al señor ministro Jaime Sade Bueno en primer lugar quería pedirle a los organizadores que no me van a tomar ninguna foto con ese fondo me van a mover pero que en ese momento por favor ninguna foto y en segundo lugar agradecerles muchísimo por por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas yo quisiera centrar esta conversación en dos dos grandes puntos es tratar de entender la magnitud del reto que tenemos como país y compartir con ustedes un poco de qué estamos haciendo y cómo podemos trabajar juntos para poder avanzar más rápido en ese reto entonces qué tan grande ese reto y aquí usualmente empiezo con mirando algún indicador que que podamos medir el fin último de la educación finalmente es el bienestar de nuestros chicos y su capacidad de ser ciudadanos vitales dueños de su futuro ciudadanos del mundo pero eso es muy difícil de medir entonces medimos con pruebas de aprendizaje y lo que vemos y este es un gráfico que muchos de ustedes seguro han visto es que hay una leve mejora en los aprendizajes estos son los aprendizajes de nuestros chicos de segundo grado en comprensión lectora había un aumento en matemáticas un poco más bajo pero lo más grave no es esa evolución esa mejora que se ve sino lo más grave es los niveles tenemos y que tenemos que solamente un tercio de los chicos tienen el nivel de comprensión lectora que deben tener para segundo grado y solamente 17% de los chicos tienen el nivel de racionamiento matemático que deben tener en esta misma data la puedo mirar para para Lima Metropolitana hemos visto una mejora pero hemos visto al final en los últimos años un estancamiento tanto de las universidades públicas de las instituciones públicas como de las instituciones privadas se ha cerrado un poco la brecha porque ha aumentado mucho la matrícula en los colegios privados no necesariamente en los colegios privados de mejor calidad y más o menos la misma historia vemos cuando miramos el mismo tipo de data de pruebas de aprendizaje pero para matemáticas pues había un aumento en las instituciones públicas en Lima menos clara la evolución de las instituciones privadas en Lima justamente por eso porque hay muchas instituciones privadas con un nivel de calidad de calidad tal que ha ido bajando el promedio pero el problema más grave es el nivel en el cual estamos si usted mira la escala ahí estamos alrededor del 25% en Lima un poquito más que el promedio nacional que es el 17% pues solamente la cuarta parte de los chicos en Lima entonces tiene el nivel de territorio de razonamiento matemático educativo que tenemos ahora y que explica este problema grave que tenemos este reto tan grande que tenemos y uno de esos elementos quizás el más importante es los docentes y es el reto que tenemos de revalorizar la carrera docente de mejorar las condiciones laborales de los docentes y en dar los incentivos para que más chicos y chicos más talentosos entren a la carrera docente y porque eso es un reto porque si nosotros vemos que ha pasado con la carrera docente durante los últimos 40 años vemos que ha habido un deterioro muy grande en sus condiciones laborales y eso lo podemos reflejar en ese gráfico y lo que vemos es que a pesar de las mejoras que han habido en los salarios de los docentes en los últimos 10 años curiosamente el docente de ahora tiene un ingreso real que es un tercio de lo que era a mediados de los 60 cuando mi mamá era profesora de primaria y no le tenía eso se desplomó a lo largo del tiempo se desplomó desde el mediados de los 70 llegó al foso con la hiperinflación al final de los 90 y de ahí se recuperaba un poco pero esa recuperación todavía implica que tenemos un salario real de los docentes que es un tercio de lo que era hace 40 años eso tiene que me ir mejorando y obviamente no se va a mejorar eso es un problema y eso también lo podemos ver comparando la magnitud del reto lo podemos ver cuando comparamos el salario real de nuestros profesores con el salario real de los profesores en otros países de América Latina y si ven esa barrita roja ese salario real está en dólares eso para poder hacer la comparación de un docente primaria a la entrada el Perú es la barra roja y México Chile México y Argentina están al doble que el Perú Chile es 2.5 veces el Perú el país promedio de la OEC es 4 veces el Perú tenemos un reto grande también cuando vemos cuando comparamos al Perú inclusive con los países digamos más cercanos otros países de ingreso medio y eso de alguna manera refleja cómo valora la sociedad la carrera docente en un país respecto de otro ahora esa es una parte del problema el reto que tenemos de todo lo que tenemos que hacer para revalorizar la carrera docente pero como ven no es que estamos un poquito por debajo de Chile un poquito por debajo de México tenemos una brecha de 20% hay que mejorarla no es una brecha muy grande no es que los salarios los salarios reales de los profesores son 30% menos de lo que eran antes no, son un tercio de lo que eran antes eso es solamente para tener una idea de la magnitud de la derecha otro tema que podemos mirar es los servicios básicos y la infraestructura de las escuelas y ese es el porcentaje de los colegios que no cuentan con servicios básicos 53% no cuenta con internet que ahora es un servicio básico 40% no cuenta con agua desagüe 30% no cuenta con una especialidad entonces como hablamos de todo el asunto de tecnología y de información ¿no? cuando no hay la especial en un montón de escuelas rurales en particular y nosotros intentamos hacer el análisis de qué tan grande es la brecha que tenemos en el mercado cuánta plata tenemos que invertir para poder cerrar la brecha de infraestructura y el ejercicio que hicimos fue poner unos cuantos parámetros de qué es lo que queremos y decir qué tan lejos estamos de eso y felizmente tenemos un censo de infraestructura que nos ha permitido hacer este análisis y dijimos bueno qué hacemos si lo que queremos es que el 100% de los niños tengan educación inicial no estén en un nido de centro qué hacemos si queremos transitar a una secundaria de jornada completa y por qué ese es un tema crítico porque en el año 74 y muchos de ustedes se pueden acordar y eso va a revelar la verdad pero se van a acordar en el año 64-75 en la que los colegios públicos se pasó de un colegio en el cual los chicos iban en la mañana se iban a almorzar regresaban en la tarde iban los sábados a un colegio público en el cual los chicos se quedan hasta la 1 a la 1 y 30 y se tienen que ir porque viene el siguiente turno y luego se tienen que ir porque viene el siguiente turno entonces ahí la lógica fue hay que expandir la educación básica hay que expandir la secundaria porque hay una presión social totalmente válida por aumentar el acceso a la dotación a la dotación pero el país escogió un modelo baratito nomás para estar construyendo tanto colegio entonces mejor en un mismo colegio no hay que hacer entonces esa es otra manera de ver ese punto de quiebre no hay una suerte de historiado entre cantidad y calidad entonces ¿qué hacemos? como otro parámetro si queremos transitar a una secundaria jornada completa en cual los chicos estén hasta las 3 de la tarde y luego el colegio esté a disposición del chico para actividades de extracurricular como es en la mayor parte de colegios privados pero obviamente necesitamos construir más colegios para que se pase ¿qué pasa si queremos renovar el mobiliario y equipamiento? cosa que no había una política en los últimos 30 una política consistente de renovación cada 10 años las carpetas no las carpetas se renuevan por gracia divina y por otro lado si es que queremos asegurar condiciones básicas piso adecuado teto adecuado internet luz agua desagüe acceso para chicos con discapacidad un político de ser si queremos que todos los chicos tengan esto la brecha que tenemos es de 63 mil millones de suaves que son más o menos 10 puntos del pebre ¿y cómo dimensionar eso? porque esto es un número muy grande pero ¿cómo dimensionar eso? el año pasado ¿no que tan grande es ese reto? el año pasado se gastaron 3 mil millones de soles en infraestructura y ahí está Juan Pablo Silo que es el viceministro que es el institucional y él es responsable de aumentar ese gasto y 3 mil millones de soles es el año es lo que gastó el año pasado es el mayor gasto de la última década la última década el gasto de infraestructura ha estado aumentando aumentando consistentemente durante los 10 años tanto gobierno nacional como gobiernos locales gobiernos regionales el pico ha sido el año pasado 3 mil millones 3 mil millones y estos son 63 mil entonces son como 20 años si seguimos al ritmo del año pasado que fue el mayor y este año va a ser un poco más bajo probablemente porque los gobiernos representantes no han tenido el nivel de canon que tenían el año pasado entonces otra vez no es que hay que aumentar un poquito no es que hay una brecha importante hay una brecha en el aspecto y otro punto otros elementos que entran en la constitución de una escuela que nos puede dar una idea de la magnitud del reto y es cómo está organizado un colegio hay un colegio y eso es un regrama un colegio privado en Lima un colegio tiene su director tiene sus profesores pero tiene personal administrativo tiene un asistente director tiene un psicólogo tiene un vigilante tiene un tutor de primaria un tutor de secundaria etcétera etcétera un conjunto de gente que se necesita para manejar la escuela como esa pequeña empresa o gran empresa de un pequeño tamaño que es no es solamente director y con nosotros entonces este es el organigrama de una escuela y eso es que se necesita con todo ese personal administrativo que se necesita para manejar el colegio este es el organigrama de una escuela pública ¿y por qué sabemos que es en la escuela típica? no son todas pero si es la típica es la típica porque en la data que tenemos hay 32 mil trabajadores administrativos o sea todos esos donde administrativos pongo a todos desde el vigilance limpieza psicólogo asistente director todo ese personal que no es ni director ni profesor entonces si hay 32 mil para 50 mil escuelas polidocentes no hay ni uno por colegio y como si hay algunos colegios grandes que tienen algunos trabajadores también que tienen 5 o 6 de esos de ese tipo de trabajadores un colegio grande de 1200 chicos en Lima tiene un psicólogo y obviamente el director se queja porque si hubiera un psicólogo y tiene 1500 1200 chicos obviamente correcto pero si hay muchos que tienen 5 o 6 entonces hay muchísimos que tienen 7 que tienen 0 entonces es muy difícil que un director pueda cumplir con todas las labores que uno le pida que sea un mentor pedagógico de sus dirigidos de los profesores pero al mismo tiempo tiene que ocuparse de todos los temas administrativos del colegio hasta tiene que ocuparse de que si el colegio esté limpio o no esté limpio y si es una escuela pública que recibe Jaleguarla tiene que administrar el comité el comité que administra los alimentos de Jaleguarla y viene el ministerio tal y el ministerio tal y la ONG le dice mira mi programa es muy importante todo eso lo tiene que hacer ese director lo que es él solito entonces es bien difícil poder administrar una escuela con esos recursos y una manera de resumir todo esto es en el gasto no en cuanto está gastando el país está gastando y es lo que ven en la línea que está abajo la línea ploma ese es el gasto como porcentaje del PBI y en el caso peruano ese gasto como porcentaje del PBI ha sido 3% básicamente plano durante los últimos 13 años 12, 13 años en el caso de Colombia siempre ha estado y Chile por ejemplo siempre ha estado por encima pero en los últimos años ya se han disparado países como Chile y Colombia y lo mismo es México lo mismo es Argentina lo mismo es Uruguay que ya están en 4.5 o 5 puntos del PBI en caso y nosotros hemos estado planos en 3% por eso es crítico el anuncio que hizo el presidente de empezar a mover esa tendencia y de empezar a movernos a 3.5 el próximo año con la lógica de que ese punto 5 que se incremente el próximo año se continúa otra vez o con otro punto 5 el siguiente año y así de tal manera que el 2021 podríamos llegar a ese 6% que se mencionó en algún momento en el acuerdo nacional en el año 2002 y por qué es crítico ese 6% porque ahí van a estar Chile Colombia México Brasil etc de aquí a 6 o 7 años entonces tenemos que converger y llegar a donde ellos están ahora noten que yo dije 3% del PBI pero es un PBI que crece entonces quiere decir que el gasto por alumno ha estado creciendo ha estado creciendo porque es el mismo porcentaje de una torta que ha estado creciendo y efectivamente si yo en esa línea ese es el gasto público por alumno y ahorita se van a dar cuenta porque la escala que estoy utilizando el gasto público por alumno casi se ha duplicado entre el 2006 y el 2013 ha aumentado fuerte bueno felizmente aumentó porque si no hubiera aumentado estaríamos a niveles centroamericanos a pesar de ese aumento miren dónde está en el resto de países el promedio de América Latina está por encima claramente por encima del Perú Ecuador nos gana Colombia nos gana México Brasil la OCD ya no entra en el gráfico y solamente nosotros le ganamos a Nicaragua y le ganamos también a otros países centroamericanos felizmente creció porque si no estaríamos en niveles extremadamente bajos entonces todo esto configura una situación compleja en términos de un conjunto de brechas que no son brechas lo que tiene el punto que quería hacer porque muchas de estas datos ustedes la han visto son un conjunto de brechas muy grandes ese es digamos el mensaje que quería dar si no empezamos a actuar hoy día pues la baja calidad de la educación en su conjunto va a ser un limitante a nuestro desarrollo sustentable hemos tenido un proceso de crecimiento fuerte acelerado eventualmente ese proceso se puede detener si no invertimos en la educación ahora el punto es cuando yo hablaba de que el presidente había decidido aumentar medio punto del gasto eso es un montón de recursos que son 4 mil millones de soles que Juan Pablo va a tener que gastar el próximo año la pregunta es que está detrás de todo ese gasto lo que está detrás de todos esos 4 mil millones de soles no es dame más recursos porque la educación es importante no es en qué se va a gastar cuáles son las líneas estratégicas en las cuales se va a poder invertir esos recursos adicionales y una manera como hemos tratado de resumir todo lo que se tiene que hacer en la educación es planteando 4 líneas estratégicas que son la carrera docente que son la calidad de nuestros aprendizajes la infraestructura mencioné que es una brecha inmensa y la gestión ahora yo he escuchado de algunos políticos decir que ya es tarde para avanzar en una reforma en la educación y el presidente Humana planteó una ruta muy clara justamente mencionando estos 4 ejes y un conjunto de intervenciones ligadas a estos 4 ejes que luego yo también voy a detallar no todos han reconocido que es clara lo que yo veo es realmente una ruta clara ordenada en donde nosotros podemos avanzar pero una cosa que es complicada es que aún lo que dicen quienes dicen que es clara si efectivamente es una ruta clara tenemos tenemos una idea de en qué vamos a invertir esos recursos muchos políticos dicen que es tarde ya es tarde para para avanzar una reforma y Nalgo tiene razón creo que tiene razón en que es tarde es efectivamente tarde es 30 años tarde en realidad pero ojalá no sea tarde y eso es un punto que es muy importante para nosotros como país convencer convencernos todos nosotros convencernos convencernos la clase política que nunca es tarde en realidad para empezar a tener una política integral y que sea una política de Estado cuando digo una política integral es que sea una política integral en la cual avancemos simultáneamente en distintos ejes porque es crítico que no que no sintamos que es tarde para salir de ese letargo en el cual lo que hemos hecho en los últimos 30 años diría yo es cambios aislados y parciales en distintos puntos específicos de esa línea de acción todos los gobiernos han dicho que la educación es prioritaria no hay ningún gobierno que no haya dicho la educación es prioritaria pero yo creo que un vacío ha sido que en todos los momentos se ha dado prioridad a uno o dos temas en algún momento se dio prioridad a la infraestructura ustedes recuerdan un momento se habló de un colegio por día al comienzo de los jóvenes en otro momento se ha dado prioridad a los salarios docentes el gobierno del presidente Toledo casi duplicó los salarios docentes en otros momentos al final se empezó a dar más énfasis de la capacitación al comento de las capacidades de los profesores pero rara vez hemos trabajado en todos estos temas de manera simultánea e integral y un tema en el cual nunca hemos trabajado y nunca hemos pensado es en el tema de gestión de gestión de todo el sistema de gestión desde el ministerio gestión de las UGEL a nivel de los gobiernos locales y más importante gestión del colegio gestión del colegio no del escuela pero no creo que podamos decir que estamos no podemos decir que es tarde para empezar nunca es tarde para acelerar no es tarde para que más niños tengan el próximo año un mobiliario decente y dejen de estar sentados en un ladrillo no es tarde para asegurar que miles de profesores puedan tener capacitación en una universidad el próximo año y este año también no es tarde para que más niños puedan tener un alapto o renueven un alapto que recibieron hace 6 o 7 años ¿cuándo sí puede ser tarde? puede ser tarde si es que nosotros vemos a la educación como un trofeo de guerra de un grupo político y en realidad la educación tiene que ser un trofeo de guerra del país ese es el punto central y justamente el presidente planteó eso planteó que tenemos que unirnos en un trabajo conjunto de largo plazo y la necesidad de asegurar que las distintas tareas que vamos a plantear que las distintas líneas estratégicas que están ahí sean políticas nacionales que trasciendan al gobierno ese es un punto absolutamente central la idea del gobierno es enfrentar estas líneas estratégicas de manera simultánea y el presidente ha sido honesto en decir que la situación está muy lejos de donde debería estar que la magnitud de las brechas eso es lo que trataba de mostrar con los gráficos anteriores la magnitud de la brecha entre donde estamos y donde debemos estar es muy grande y solamente se van a cerrar con un esfuerzo continuo de este gobierno y del gobierno que venga y del gobierno que venga y otro punto que es importante es que las políticas nacionales que están enmarcadas en estas líneas estratégicas en una de las cuales voy a detallar en un segundo se tienen que universalizar tienen que ser para todos nuestros chicos y que son políticas que tienen que trascender al gobierno y que son políticas nacionales que nos tenemos que acostumbrar a que son políticas que se mantienen de un gobierno a otro así como la política macro que después de muchos años de mantener una misma línea de mantener una misma dirección ya tenemos ahora una estabilidad fiscal y monetaria a la cual ya estamos acostumbrados parecería que así pueda que así es que la inflación es baja no siempre puede ser así como se ha logrado ese nivel de estabilidad porque ya se ha mantenido una política relativamente similar y ha habido continuidad en las políticas macro durante varios gobiernos tenemos que lograr esa continuidad de políticas y esa estabilidad de largo plazo en una política agresiva obviamente pero con continuidad de largo plazo en la educación y como me decía un amigo que mandó un correo hace dos días tal que puede decirme en qué lío te has metido me decía el tema aquí en un gráfico decía es insistir resistir persistir pero nunca desistir tenemos que seguir con esa lógica en términos de políticas nacionales en el caso de la educación ahora el primer tema es la revalorización de la carrera docente y ahí ese como les decía es uno de los pilares fundamentales de lo que tenemos que trabajar este o lo que tenemos y lo que sigue porque la educación de un país es tan buena como somos y nosotros y ahí lo que ya estamos trabajando es en una selección una mejor selección de los maestros no vamos a estar recién a partir del próximo año van a haber por primera vez nombramientos no han habido nombramientos de profesores durante la carrera pública durante los últimos diez años van a haber nombramientos pero con un estándar más exigente al entrar para que quede la señal que entrar a la carrera pública no va a ser fácil pero al mismo tiempo se va a dar un bono de ingreso a la carrera a la carrera docente y con la implementación de la ley de reforma magisterial que permite ascenso ligados a las evaluaciones y salarios en general ligados al desempeño se dan las señales que es una carrera que tiene oportunidades de desarrollo profesional en cual los salarios poco a poco van a ir subiendo pero van a ir subiendo en función al desempeño de las evaluaciones que tengan los maestros y por otro lado en términos de esta selección con el programa de ventas vamos a tratar de atraer a los mejores chicos de la secundaria un programa que ya anunció el presidente hace algunas semanas una beca vocación maestro que si un chico de la secundaria pertenece al quintil superior y quiere llevar pedagogía va a recibir el apoyo del estado de términos financieros y el apoyo institucional del estado para que efectivamente sea maestro por otro lado parte de la regularización de la carrera docente es introducir el concepto de meritocracia los ascensos son en función al desempeño y en función a evaluaciones una mejor formación como una política nacional de mentoría y de formación en servicio para los docentes e incentivos al buen desempeño de los docentes una cosa que ya se va a implementar a partir de este año es un bono a los docentes de los 25% de escuelas que tengan mayores aumentos en los aprendizajes de las escuelas en las que trabajan entonces todos son distintos mecanismos que tratan de configurar una carrera docente que premia el esfuerzo que premia el desempeño de los profesores y que poco a poco debe ir atrayendo a los mejores chicos de la secundaria a la profesión docente un segundo tema es el tema de infraestructura educativa y ahí tenemos que trabajar una gestión más eficiente de inversión pública tenemos que planificar mejor la inversión a nivel nacional regional y local ahora todavía tenemos un desorden las escuelas a veces se crean ahí donde un alcalde le parece que es una buena idea crear una escuela no hay una lógica de analizar cuál es la demanda en términos de matrícula porque simplemente aumentó la población entre la zona y por lo tanto se necesitan construir más colegios en alguna zona en particular y el mejor ejemplo de esa falta de planificación es Lima metropolitana es el mejor ejemplo de la planificación en el cual no ha habido inversión pública de nuevos colegios aparte de los colegios grandes emblemáticos que se hicieron en los que se han hecho en los últimos años que son unos cuantos colegios pero Lima es un tercio del país la matrícula de Lima es un tercio del país y ahí Lima había poquísima inversión pública en términos de nuevos colegios por eso es que uno ve tanto el cono norte el cono sur miles de colegios pequeños colegios de 100 chicos de 150 chicos porque básicamente se ha quedado un nicho ahí porque el sector público se olvidó de que te cumplió colegios en Lima metropolitana tenemos que tener una política de mobiliario equipamiento como mencioné antes una política de módulos sistémicos que es para poder no tener que hacer un expediente técnico nuevo cada vez que hay un colegio sino tener módulos de aulas sección administrativa etcétera de tal manera que uno puede armar como si fuera un Lego un colegio en función al tamaño que uno quiere pero que pueda abaratar todo el proceso de elaboración de expedientes técnicos y tenemos que entrar a una lógica de inversión público y privada y eso lo voy a mencionar al final de la presentación voy a mencionar algunos temas de cómo estamos tratando de impulsar asociaciones público-privadas de tal manera que el sector privado no necesariamente nos ahorre recursos sino nos ayude a invertir más y mejor de manera más eficiente y más acelerada en infraestructura educativa tercero el tema de aprendizajes y ahí hay hay varios temas que yo creo que son críticos uno es que tenemos que tomar en cuenta cuál es el punto de partida del sistema educativo y dónde están nuestros profesores y nuestros alumnos nosotros no podemos copiarnos lo que estén haciendo cualquier otro país tenemos que decir bueno dónde están nuestros profesores dónde están los alumnos y cuáles son las intervenciones que necesitamos para mejorar los aprendizajes de estos chicos que tenemos hoy y ahí por ejemplo donde vemos que el tema es sesiones de aprendizaje darles a los profesores sesiones modelos para primero para segundo tercer grado etcétera en los distintas materias de tal manera que el profesor no tenga que perder mucho tiempo en crear clases nuevas sino simplemente adaptar modelos si alguien quiere crear y modificar a partir de esos modelos fantástico pero tenemos que asegurarnos que todos los profesores cuentan al menos con material básico que pueden utilizar al día siguiente en el aula reforzamiento escolar todos los que son muchos deben estar acá que son maestros saben que en mayo o junio hay un chico que ya no está entendiendo mucho si no haces algo y no le refuerzas a ese chico en ese momento lo sacas del salón y le das un refuerzo a ese chico lo perdiste y en septiembre no entiende absolutamente nada entonces tienes que darle reforzamiento escolar a los chicos que se están quedando una currícula realista tenemos un diseño nacional curricular que se está modificando hay ruta de aprendizaje pero tenemos que asegurarnos que tenemos una currícula realista que el profesor efectivamente pueda cumplir y un soporte inmaterial de esa currícula que efectivamente el profesor pueda cumplir y déjeme repetir un segundo a este gráfico porque digo que tenemos que tomar en cuenta donde estamos eso es eso es el puntaje de PISA en el año 2000 y en el año 2012 y si ven en la segunda columna digamos el Perú es el último pero el Perú interesantemente es el país que más creció entre el 2010 y el 2012 pero es el último ahora ¿por qué es el último? porque la prueba PISA en la prueba PISA con Perú se está comparando no con países africanos no se está comparando con Mozambique o con Malagua Perú se está comparando con países de ingreso medio y con países de la OECD y ahí tenemos efectivamente si ven la OECD los países el promedio está plano en la prueba PISA Perú Indonesia Chile han crecido Perú es uno de los que más ha crecido pero está uno y eso es lo que nos muestra el reto que tenemos es muy importante compararnos con esos ¿por qué es importante compararnos con esos países? ¿por qué son los países con los cuales compatimos? es importante que nos comparemos con la OECD es importante que nos comparemos con Tailandia con Chile con Indonesia pero estamos últimos de ese grupo entonces tenemos que asegurarnos que tenemos las intervenciones correctas dadas a nuestra realidad por eso necesitamos hacer un aprendizaje necesitamos ese reconocimiento escolar necesitamos una política realista pero necesitamos también intervenciones diferenciadas y costos diferenciados porque todos nuestros chicos no son iguales cuando nosotros decimos que somos un país que quiere dar igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades es darle a todos lo que necesitan para desarrollar su potencial al máximo no es darle lo mismo entonces por eso necesitamos tener una política para niños con discapacidad porque necesitamos un estímulo distinto necesitamos una política de educación rural bilingüe para el conjunto de chicos que requiere un profesor que sepa su lengua materna y además el español requerimos colegios de alto rendimiento porque hay chicos que son extremadamente talentosos y que requieren un conjunto de estímulos completamente distinto a los estímulos que requiere un chico promedio para que pueda explotar justamente su potencial al máximo entonces cuando nosotros decimos que tenemos que tener una política de igualdad de oportunidades eso implica que tenemos que tener intervenciones diferenciadas y tenemos que tener distintas políticas para lo distintos que son nuestros chicos y por último en esta lógica de cómo debemos estructurar nuestros aprendizajes todas las políticas que nosotros tenemos que empezar con políticas eventualmente cubran a todos los chicos uno de los temas que ya se empezó a trabajar es la educación física que desapareció de la currícula finales de los ochentas yo no me había enterado pero efectivamente hoy desapareció y ahora la lógica es entrar no hay muchos profesores de educación física entonces no se puede avanzar y poner educación física en todos los colegios públicos en el próximo año porque no hay profesores durante 20 años muy pocas facultades han formado profesores de educación física entonces eso se va a poder avanzar paulatinamente y la lógica es poder descubrir y tener educación física en todos los colegios en unos 6 o 7 años lo mismo inglés el presidente también lo anunció si queremos que nuestros hijos que nuestros chicos sean ciudadanos del mundo tienen que saber inglés pero no podemos tener inglés en todos los colegios con un profesor el próximo año porque no hay suficientes profesores que tengan el nivel de inglés necesario para tener una lógica no tradicional alumno profesor presencial vamos a tener que trabajar hacer una mezcla de presencial con software de autoapertizaje y con un profesor a distancia vamos a tener que ser muy creativos y no vamos a poder cubrir a todos los chicos el año 1 van a tener que ser otra vez una política que tiene que ser universal pero la queremos empezar lo antes posible con una lógica en la cual en los próximos 5 o 6 años efectivamente se puede llegar al 100% de hecho lo mismo con el uso adecuado de tecnología de información no todos los colegios tienen internet no todos los colegios tienen computadora pero efectivamente pero no es solamente eso no es que tengan internet o computadora que tienen que tener un programa integral de capacitación para que sus profesores puedan utilizar de manera adecuada esas tecnologías y lo mismo con la jornada completa que ya había mencionado para la secundaria la vamos a empezar el próximo año en solo mil colegios bueno, no es solo mil colegios es bastante pero no va a ser fácil pero ¿por qué mil colegios? porque son mil colegios en los cuales no hay segundo turno por eso podemos avanzar esa ha sido la lógica para identificar esos colegios pero todas esas son políticas ingles, educación física tecnología no tiene formación jornada completa en secundaria todas son políticas que tienen que ser universales y no estamos planteando una ruta pero eventualmente eso tiene que llegar a todos los no hay ningún tema de focalización y eso tiene que llegar a todos los chicos tercero el tema de gestión y el tema de gestión no me voy a no me voy a acentrar en todos los retos de gestión que tenemos al interior del ministerio que tiene que tener una maquinaria de gasto mucho más eficiente tiene que ser una institución mucho más rápida y ágil eso lo tenemos que hacer pero como sistema educativo punto central es modernizar finalmente la escuela eso es el punto central es modernizar la gestión en la escuela y ahí en lo que estamos avanzando y en algunas cosas se ha avanzado en otras no es en la definición de cuáles son los estándares de desempeño del docente y del director eso ya está establecido hay un marco del buen desempeño docente hay un marco del buen desempeño del director está establecido cuáles son las competencias que deben tener y se está avanzando poco a poco en la evaluación de esas competencias justo había una evaluación de directores hace hace 10 días que está continuando ese proceso va a haber otra evaluación en diciembre de tal manera que podamos efectivamente poner a los mejores directores al frente de nuestros colectos están empezando las evaluaciones para los profesores hay una evaluación de asesos al final de septiembre y otra en enero entonces ya vamos teniendo definición de estándares y evaluaciones para el director y para el docente todavía no tenemos bien definido para la escuela tenemos que tener mucho más claro cuáles son los estándares existen existen en lineamiento pero tienen que ser mucho más claro cuáles son los estándares que tiene que tener toda la escuela pública y eso se tiene que evaluar en el tiempo un tema ligado a eso es que tenemos que avanzar en una mejor gestión para la escuela una mayor autonomía del director y ese es un tema central el director siempre el director pero en general es el director que tiene las manos atadas puede ser muy poco muy poco pero ahora justamente estamos para empezar en una lógica de primero seleccionar esos directores esos directores que van a ser seleccionados luego que hayan pasado los exámenes que empezaron la semana pasada van a tener un proceso de inducción la inducción no solamente en cuestiones pedagógicas sino principalmente en temas de gestión el primer punto es tener a un director que ha sido seleccionado y un director que ha sido efectivamente capacitado luego es darle algo de ese soporte administrativo que vimos que casi no existía y vamos a empezar el próximo año con 5 mil plazas administrativas para esos mil colegios de secundaria por nada completa y también para colegios de educación inicial y eso 5 mil plazas de trabajadores administrativos es un paso muy pequeño todavía porque desde en cuenta la magnitud de la brecha que tenemos yo dije que había 32 mil trabajadores administrativos hay 50 mil colegios imagínense que de los 50 mil colegios uno quisiera tener 5 trabajadores administrativos colegios tendrían que llegar a tener más de 200 mil hasta en 32 entonces es una ruta bien completa entonces esos 5 mil no es mucho pero supuestamente es bastante plato pero en verdad dada la magnitud de la brecha todavía todavía no pero es un paso es un paso para que esos profesores efectivamente tengan la capacidad de poder manejar su escuela y tengan un poco más de personal que los apoye para manejar esa escuela darle más de recursos de libre disponibilidad ahora ya le estamos dando recursos al director para que ellos gestionen el mantenimiento le vamos a dar más recursos en este segundo semestre para que ellos puedan refaccionar instalaciones sanitarias porque hemos encontrado que hay problemas graves de instalaciones sanitarias en todos los colegios y la idea de darle un poquito más de recursos en el próximo año pero que sea de libre disponibilidad para que puedan utilizarlo no va a ser mucha plata pero algo para que puedan comprar lo que necesiten en la escuela y por otro lado entrar en una lógica ya de tercerización de algunos procesos entonces todos son elementos que poco a poco van a ir contribuyendo a un director que pueda que pueda gestionar su escuela y un último punto que es importante el próximo año van a tener algo de decisión los directores sobre los profesores ¿por qué? porque todos los años en el país se contratan 50.000 profesores y son contratos de un año es así todos los años se contratan por un año para cubrir el déficit como les dije que no se han nombrado profesores por 10 años se contratan por un año entonces a partir del próximo año esos contratos van a poder ser renovados al menos por un año más pero quien va a definir la renovación o no va a ser el director entonces algo de influencia va a tener ese director en su personal y por último también introducir un poco la lógica de la competencia entre colegios no al interior del colegio pero sí entre colegios y nosotros vamos a botar un poco de información al mercado acerca de la calidad de la escuela porque vamos a identificar al 25% de colegios que han tenido mejor desempeño tanto para definir mejor desempeño vamos a mirar tanto en qué nivel están en términos de sus aprendizajes pero cuánto han mejorado también en términos de sus aprendizajes vamos a mirar ambas variables y se va a dar un bono a los profesores de ese 25% de escuelas públicas con mejores aumentos en su rendimiento pero eso también va a dar información de cuáles son las escuelas que este año estuvieron mejor y quizás el siguiente año van a ser otras 25% de escuelas pero de todas maneras eso le da un dinamismo distinto entonces todo este tema de gestión del sistema y de la escuela es un tema en general no lo hemos mirado mucho pero es un tema absolutamente crítico y no quiero hasta ahora he estado hablando principalmente todos los temas de educación básica pero quiero mencionar un tema que es transversal que tiene que ver con aprendizajes con docentes con con gestión pero que tiene una que es una problemática distinta no hay que ligada a la educación superior y voy pues déjame ser breve porque no quiero tardar más tiempo y aquí solamente quiero mencionar el tema de en el caso de las universidades el tema de la necesidad de pensar en una política nacional sobre todo con el superior universitario toda la discusión se ha centrado durante los últimos meses en la ley universitario y es un paso fundamental tener esa ley es un paso muy importante pero es solamente un paso porque en verdad lo que nosotros tenemos que tener como país es una política política que no hemos tenido porque básicamente el sector público dijo la universidad es muy complicado entonces con eso ni me meto eso no estaba hace 8 meses que entré al cargo eso no estaba en el Ministerio de Referencia porque la referencia era la educación básica no estaba la educación básica gracias a la conversista Mora que está sentado aquí ahora ya es parte ya está dentro del Ministerio de Referencia y yo creo que es correcto no que sea bonito pero es correcto porque si el Estado tiene que tener un rol rector en la educación en su conjunto y eso es lo que dice la Constitución eso dice la Ley General de Educación eso dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo el Estado rige todo el sistema educativo no dice el sistema educativo básico dice todo dentro del marco de la Constitución que también dice que la universidad es autónoma desde el punto de vista académico desde el punto de vista de su organización interna pero en el marco de la ley y tiene que haber un ente rector tiene que existir un rol rector de la educación superior universitaria y de la educación superior no universitaria eso no lo hemos tenido en el caso de la universidad no lo hemos tenido entonces tener ejercer ese rol rector implica que tengamos como país que tener una política nacional para asegurar la calidad y esa política nacional yo la la quiero resumir de una manera muy breve en al menos cuatro pilares en los cuales tenemos que trabajar tenemos que trabajar en mucho mejores sistemas de información que ahí hay una alianza muy interesante en el ministerio de trabajo en el ministerio de educación e IPAE de generar mecanismos que nos puedan que nos permitan dar al mercado más información de tal manera que jóvenes y familias puedan tomar las decisiones correctas respecto de dónde estudiar y qué carrera estudiar y una de las cosas que hemos avanzado es poner por ejemplo en la hoja resumen de tanillas trabajando con la SUNAT aparte de los datos de información de ingresos que existen de una persona es saber en qué universidad o instituto estudió en qué carrera y en qué año acabó y juntando esa información eventualmente uno pueda poder dar al mercado información no solamente acerca de la diferencia en términos de mercado laboral de ingresos o de empleabilidad de estudiar ingeniería versus contabilidad sino de estudiar ingeniería en la universidad X respecto a la universidad Y ese es el tipo de información que tenemos que tirar al mercado y también tenemos que poner más información en el mercado acerca de las características específicas de las universidades y los institutos segundo tenemos que trabajar en políticas de fomento a la calidad y en eso algo se ha avanzado pero todavía de manera típica tenemos que trabajar más en fondos concursales en los cuales las universidades públicas y privadas no puedan en función los planes pedagógicos que tengan a las iniciativas de investigación que tengan acceder a fondos públicos ¿existe algo de eso? pero un poco otro mecanismo es becas en eso se hemos avanzado más todos los programas de becas del Estado es un mecanismo de fomento por el lado de la demanda porque esas becas no se pueden utilizar en todas las universidades o en cualquier universidad o en cualquier instituto hay una lista de 25 universidades y una lista de institutos en los cuales se puede utilizar las becas las becas de Pronavec los distintos tipos de becas que hay entonces es un mecanismo de fomento por el lado de la demanda en el cual en este año se están gastando 500 millones de soles el próximo año se tendría a gastar aproximadamente 850 millones de soles que ya es un monto que permite mover entonces tenemos que trabajar con estos mecanismos de fomento tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda la acreditación es otro tema absolutamente central en lo cual yo creo que tenemos que trabajar más en acreditaciones que sean homologadas con acreditaciones en el exterior y tenemos que asegurarnos una 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 reglamentación que nos permita hacer esa homologación pero también dar los incentivos y las facilidades para que las universidades puedan acreditarlas y en cuarto lugar es este licenciamiento obligatorio que se ha planteado a través de la supervivencia de educación superior universitaria que básicamente lo que plantea es decir hay que establecer un estándar básico y cualquier universidad que no cumple con ese estándar básico no debe operar porque la lógica es decir que nosotros tenemos como Estado que proteger el derecho que tiene el joven de tener una educación de buena calidad no todas las universidades van a tener la misma calidad va a haber mucha varianza de calidades pero tiene que haber un nivel básico de calidad debajo del cual una universidad no debe operar o una carrera no debe operar entonces esos son cuatro elementos cuando lo vayamos trabajando poco a poco nos configura efectivamente una política nacional de educación superior y lo mismo tenemos que avanzar pero estamos pasos atrás en una ley de institutos superiores tecnológicos con una lógica más o menos similar vamos a tener que traer una política para los institutos superiores tecnológicos pero en verdad partimos de un sitio partimos de bases completamente distintas en el caso de la universidad nosotros hemos tenido un sistema en el cual básicamente lo que había era una autorregulación por parte de la ANR el grupo de universidades se regulan así y hemos tenido que movernos a un justo medio en el cual haya una regulación como se plantea ahí en esas es una regulación que tiene que ser razonable y eficaz y eso va a ser un reto no va a ser fácil crear una institucionalidad nueva no va a ser fácil para eso tenemos que movernos de la autorregulación a una regulación eficaz en el caso de la educación superior tecnológica es al revés tenemos que movernos en la dirección contraria porque ha habido una sobre regulación que no ha sido que en realidad no le ha dado las facilidades al sector privado para invertir más y mejor en educación superior tecnológica que es algo absolutamente crítico para nuestros jóvenes entonces tenemos que movernos en la dirección contraria en el caso de la educación superior tecnológica y eso es algo que es un el tema de la educación superior tecnológica va a ser un reto este segundo semestre del año y la idea es poder avanzar no solamente una ley para ICT sino una política ¿necesitamos más plata para todo esto? sí porque a veces la educación no es una cuestión de ser más eficiente en el brazo en todo lo que se tiene que hacer con la educación superior tecnológica universitaria la educación básica ¿se necesita más plata? sí se necesitan más recursos y lo que ven ustedes ahí todos esos puntitos esos puntos son correlacionan el puntaje de la prueba PISA con el gasto público en secundario el gasto público por alumno en secundario y lo que ven es que estamos el Perú está con un puntaje muy bajo en la prueba PISA y con un nivel de gasto por alumno muy bajo y si llegan hasta los 5 mil dólares que es esa línea roja efectivamente se ve que se necesita mayor gasto para poder lograr mejores rendimientos más allá de 5 mil dólares por alumno ahí ya sí es cierto que la figura no está clara más por encima de los 5 mil 6 mil 7 mil 10 mil dólares ahí no está clara que más recursos es crítico pero nosotros no estamos jugando ese partido nosotros estamos jugando otro partido nosotros estamos jugando el partido de todos los países que están muy por debajo de los 5 mil dólares y ahí sí es necesario incrementar sustancialmente el gasto por alumno y déjenme cerrar solamente mencionando un par de temas acerca de cómo podemos trabajar junto al sector público y sector privado para poder ir cerrando estas brechas entre donde estamos y donde queremos estar en distintos temas hay hay retos un tema donde es un reto grande como había mencionado era infraestructura o donde al ritmo al cual actual como lo mencionaba nos tardaría unos 20 años para cerrar la brecha en infraestructura tenemos una ventana de oportunidad porque existe una cartera de proyectos de inversión pública ya formulados y viables a los tres niveles de gobierno gobierno nacional gobierno regional y gobierno local que no cuentan en este momento con financiamiento y entonces por lo tanto podemos trabajar en alianzas públicos privadas o en obras por impuestos y se han identificado paquetes para app y para obras por impuestos con los cálculos que tenemos ahora potencialmente hasta 1200 millones de soles ¿por qué alianzas públicos privadas en primer lugar? porque nos permiten no solamente la inversión hoy día contando con el expertise del sector privado que puede ser una inversión que se puede ejecutar de manera más rápida sino porque además nos permite por ejemplo lograr que un contrato en el cual el mantenimiento esté asegurado por los próximos 20 años que no solamente construir el colecto sino asegurarnos que ese colecto esté mantenido y se mantenga los mismos estándares por los próximos 20 años como ven ustedes ahí en 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 esa filmina nos interesa trabajar en el caso inicial primaria y secundaria ahora con la construcción el mantenimiento y el equipamiento de los colegios en contratos que pudieran ser unos 20 años y en el caso de la educación superior tecnológica construcción mantenimiento equipamiento pero también gestión de la educación y en el caso de la educación superior tecnológica la gestión puede ser muy importante porque es ahí donde el vínculo con el sector privado puede ser crítico para asegurarnos que la educación que están dando esos institutos tecnológicos sea pertinente para las necesidades del sector hay varios paquetes que se están planteando para APPS uno son para los colegios de alto rendimiento los que son los colegios que mencioné los que se quieren hacer similares al colegio mayor que hoy día existe en Guampanillo pero un colegio es un colegio es una anécdota lo que queremos pasar es una política de colegios de alto rendimiento en los cuales podamos tener en las distintas regiones del país empezando con 13 regiones adicionales el próximo año colegios para chicos de tercero, cuarto, quinto secundaria que sean colegios con residencia y que reciban un paquete pedagógico completamente distinto dado que son chicos con un talento excepcional pero ahí lo que queremos entonces justamente para la construcción mantenimiento equipamiento de estos colegios de alto rendimiento que es un mantenimiento que además incluye todos los servicios de hotelería porque los chicos viven ahí en paquetes para los distintos 13 para estos 13 colegios lo que están planteando son 3 paquetes norte, centro centro y sur en las distintas regiones del país ese es un ese es un ese es un tipo de paquetes de alianzas público-privadas que nos gustaría trabajar creo que hay unos cursos ahí atrás con más detalles sobre eso también estamos trabajando en paquetes para alianzas público-privadas para construcción y mantenimiento en diva metropolitana y hacen identificados 10 paquetes entre 3 y 5 colegios cada uno aproximadamente son colegios grandes aproximadamente 15 millones de soles cada colegio y ya se han identificado esos paquetes en distintos distritos en Lima metropolitana y por último también como mencionaba centros de educación superior tecnológica los he identificado 5 centros en los cuales se podía ya diseñar este tipo de alianzas público-privadas en este caso incluyendo incluyendo la gestión estamos trabajando también en paquetes colegios en riesgo en regiones y colegios rurales y el otro la otra herramienta en este caso de alianzas público-privadas un tema que es importante que no mencioné es que hasta ahora se han hecho se han hecho muy se trabajó muy poco el tema de APPs en educación ha habido APPs en infraestructura en general pero en educación muy importante y por otro lado también obras por impuesto que es básicamente en ese caso la empresa privada financia la obra la construye y luego recibe el pago a través de un descuento de impuestos o un certificado ahí si pueden ser intervenciones de todo tamaño pueden ser intervenciones medianas pueden ser intervenciones muy chiquitas pueden ser intervenciones más grandes y tenemos ya una base de datos de 4.000 proyectos de inversión pública que son referenciados en los cuales se podría trabajar con el sector privado y ahora eso usualmente se ha estado haciendo obras por impuestos solamente en regiones que cuentan con canon pero justamente se plantea cambiar la legislación de tal manera de a través de un fondo que ya se estableció en el mes poder hacer obras por impuestos en regiones que no tienen canon también y por último quería mencionar el tema de una alianza pro educación que es una iniciativa pública y privada que se está trabajando con el apoyo de empresarios por la educación para promover y facilitar las iniciativas del sector privado y de sociedad civil y el punto central en esta alianza pro educación es generar espacios de encuentro permanente comités en cada una de las cuatro líneas de acción que habíamos estado hablando en temas de gestión en temas de aprendizaje en temas de infraestructura en temas en temas de docentes pero que nos permitan trabajar con el sector privado de tal manera que podamos apalancar los esfuerzos del sector privado de tal manera que no sean esfuerzos aislados sino sean esfuerzos que sean parte de las políticas nacionales y de tal manera que tengan un impacto más grande sobre la educación en su conjunto quiero cerrar solamente mencionando que tenemos que ser conscientes que es una brecha muy grande entre donde estamos hoy día y lo que queremos el objetivo final no es en realidad cerrar esas brechas de docentes de infraestructura de la calidad el objetivo es un mejor explorarnos y un mejor ciudadano ese es el objetivo final y eso tiene que ser una prioridad en la agenda del país y tiene que ser una prioridad para nosotros como la comunidad educativa para los empresarios y para todos los grupos políticos ya se ha trabajado en el tema de una mayor asignación de recursos ya se anunció en el discurso del interno de julio un aumento sustancial de medio punto el próximo año pero otra vez eso no es suficiente es solamente un pequeño paso el punto crítico es asegurarnos una mayor asignación de recursos de manera sostenida para que eso se cumpla tenemos que asegurarnos que esto sea un consenso nacional y que efectivamente sea un compromiso del futuro de todos muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos